Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están mis queridos alumnos de primer grado? Nuevamente a nuestras frases virtuales, después de una semana de vacaciones, espero que todos estén viendo saludos. Ustedes saben, lo primero que siempre tenemos que hacer es un comentario de Dios, pedir por la salud de nuestra familia, pedir por todas aquellas personas que están pasando por el problema, que están enfermos, siempre pedir por los demás, primero pedir por nosotros, por mi familia, por mis hermanos, por mis padres, que nos den buena salud y siempre siguen cuidando, ¿no? Muy bien chicos, entonces ya saben, ya se lavaron las manitos con agua y jabón, ya saben que siempre constantemente tenemos que lavarnos con agua y jabón, ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos, entonces vamos a empezar, vamos a empezar nuestra clase de hoy del curso de personal social. Muy bien, sí, personal social. Felicitaciones a todos aquellos niños que han presentado sus trabajos, que han representado a los héroes de nuestra patria, aquellos niños que han representado los símbolos de la patria, a las niñas que han representado las regiones de la costa, tierra y selva, aquellos niños también que han representado a los héroes de este momento, ¿no? ¿Quiénes son los héroes de hoy en día? Aquellos doctores, médicos, enfermeras y policías son los héroes en esta pandemia porque están arriesgando su vida por salvar otras vidas, ¿no? Muy bien, felicitaciones a todos los niños de primer grado que han representado. Y también no puedo dejar de decir a los padres, felicitaciones a ustedes papitos por su apoyo. Felicitaciones, ahí se ve el trabajo de ustedes. Muy bien, sigamos así. Ya nos falta poquito para terminar el año y siempre les voy a pedir a todos, síganse cuidando por favor en casa, a seguir cuidándonos nosotros y a seguir cuidando a todos los niños. Cuidando a mis hermanos, a los niños pequeños, a los abuelitos. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy de personal social. Estamos trabajando lo que es nuestra patria. Vamos a continuar con algunos héroes. Vamos a trabajar el día de hoy de aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que han dado su vida por nuestra patria, que han peleado por su Perú, que han peleado por nuestra bandera roja y blanca. Y creo que todos ya saben, a ver, qué niños han representado. Han representado a Francisco Bolomés, a José Olaya, a Miguel Gerardo, a María Parado de Bellido, a Micaela Bastidas, a Tupac Amaro, ¿no? Alfonso Ugarte. Todos los niños han representado a algunos héroes. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra clase de hoy. Vamos a empezar nuestra clase de hoy de personal social. Vamos a representar qué tenemos el día de hoy. A ver, tenemos acá principales héroes de nuestra patria. Es nuestro tema del día de hoy. Principales héroes de nuestra patria. Entonces vamos a ver qué héroes tengo acá. Uy, miren, ¿qué dice ahí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? En primer grado han representado a este caballero. Es un caballero y se le llama el caballero de los mares. ¿Y cómo se llama el caballero de los mares? Don Miguel Grau. Don Miguel Grau es un héroe peruano que nació en Piura. Nació en Piura y se le llama el caballero de los mares. ¿Y por qué se le llama el caballero de los mares? Por su gran valentía. Era un hombre muy valiente. Un marino muy valiente y generoso. Por eso que se le llama el caballero de los mares. Él, a pesar de que tenía pocos soldados y pocas provisiones, ellos tenían mucho, que era su valentía. Por eso que se le llama el caballero de los mares. Él peleó en el mar. Peleó en el mar. Y estaba a cargo de un gran buque llamado el Huáscar. ¿No? Grau es llamado el caballero de los mares. Estaba al mando de un buque llamado el Huáscar. ¿Y dónde nació Don Miguel Grau? Nació en Perú. Nació exactamente en Piura. A ver. Acá creo que tengo un videíto pequeño para que ustedes puedan observar. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver acá. Les he buscado. Ahí está. En el Perú, en el año de 1879. Ahí está Don Miguel Grau. Miren. Observen. Ahí está Don Miguel Grau. En la parte. Miren. Ahí está. Dando la mano. Ayudando. Ahí está el buque llamado el Huáscar. Ahí están los tres barcos peruanos. Y ahí está Don Miguel Grau. Que decía, miren. Miren. Tenían pocos hombres. Pero él tenía, lo más importante, la valentía. Era muy reconocido por todos. Pero él nunca dejó de luchar hasta el último Don Miguel Grau. Ahí tenemos a Don Miguel Grau. Es conocido como el caballero de los mares. Uy. ¿A quién tenemos acá? A Don José Olaya Balandra. También tenemos un compañerito en el salón que ha representado a José Olaya Balandra. ¿Ah? ¿Quién era José Olaya Balandra? ¿Dónde nació él? Él también es un héroe peruano. Él nació en Churrillos. Nació en Churrillos. Fue pescador. Él nadaba. Miren. Ahí lo pueden observar. Él nadaba de Lima hasta el Callao. ¿Y qué hacía él? Él llevaba mensajes. Tiene mensajes secretos para que el ejército peruano se pueda enterar de los planes que tenía. Pero ¿saben lo que le pasó a él? Un día, ¿qué le pasó? Un día fue capturado. A ver. Vamos a ver qué es lo que le pasó a él. A Don José Olaya Balandra. Y él nunca delató al ejército peruano. Y él tenía una frase que decía, antes, antes de que lo fusilaran, antes de que lo mataran, a José Olaya Balandra dijo, si mil vidas tuviera, gustoso las daría por paz. Entonces vamos a ver. Acá tenemos el videíto de Don José Olaya Balandra. ¿Qué dice Don José Olaya Balandra? Un 29 de junio. ¿Qué le pasó? Un día como hoy, 29 de junio, José Olaya Balandra, ahí tenemos. Miren. Fue fusilado. Él era pescador. Él nadaba de Lima a los ríos. Y un día, miren, de Lima a Callao. Miren. Miren cuánto. Él nadaba desde Lima hasta el Callao. Él vivía en Churrillos. Él nació en Churrillos. Él fue pescador. Y él nadaba desde Lima hasta el Callao. Llevando mensajes. Mensajes para el ejército peruano. ¿No? Hasta que un día fue descubierto. Un día fue descubierto y fue torturado. A ver, miren lo que pasó. Fue descubierto por un general. Y fue capturado y llevado y torturado. Miren. Fue golpeado. Fue golpeado a latigazos. Pero él no. Él no decía nada. Él nunca dijo nada. Nunca delató a su ejército peruano. Finalmente, don José Olaya Balandra fue fusilado. Y miren cuál fue su mensaje. Cuál fue su frase célebre. Que dijo, si mil vidas tuviera gustoso, las daría por parte. Si mil vidas tuviera gustoso, las daría por parte. Ese fue José Olaya Balandra. Entonces, no nos olvidemos que lo que estamos haciendo hoy, estamos conociendo a nuestros principales seres. El primer personaje que vimos fue don Miguel Grau, llamado el caballero de los mares. Ahora tenemos a José Olaya Balandra, que nació en Churrillos, que fue pescador, que nadaba de Lima. ¿A dónde? Al callao, llevando mensajes secretos. Pero un día fue, ¿qué fue? Fue capturado por un general y fue torturado. Fue torturado y le dijeron, dinos, dinos, ¿qué pasó? Pero él no, él calladito, 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 nunca delató a nadie. Él prefirió defender hasta el último, su bandera peruana y su patria, que es el peruano. Finalmente, José Olaya Balandra fue fusilado, pero sin antes decir, si mil vidas tuviera, gustoso las daría por mi patria. Eso dijo José Olaya Balandra. Veamos a ver a quién tenemos por aquí. A ver... Acá tenemos a José Olaya. A ver, también tenemos a otro personaje, a Francisco Bolognesi. Francisco Bolognesi, que peleó, que luchó en la batalla de Arica. A ver, ¿quién era Francisco Bolognesi? Vamos a ver quién era Francisco Bolognesi. La batalla de Arica. La historia de la batalla de Arica. Hola, amiguitos. Mi nombre es Francisco Bolognesi. Hoy les voy a contar lo que sucedió en la batalla de Arica. Un conflicto entre Perú y Chile. Miren, Francisco Bolognesi peleó en la batalla de Arica entre Perú y Chile. A ver, el 7 de junio de 1880, a las 5 y 30 de la mañana, empezó la batalla cuando los chilenos atacaron nuestro fuerte a la ciudadela Arica. El 7 de junio, los chilenos atacaron. Tras recibir al emisario chileno, ¿qué me dijo? Mi coronel me pide que le informe que debe rendirse. Y Francisco Bolognesi le respondió, no, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Entonces, el ejército chileno atacó sin piedad. ¿Y qué es lo que pasó? Los chilenos sumaban unos 6.000 hombres, mientras que los peruanos éramos menos de 2.000. Después de una heroica resistencia, los sobrevivientes nos juntamos en la cima del Morro de Arica. En esa batalla, murieron peleando mis valientes soldados peruanos. Miren, acá tenemos, Alfonso Garte, al ver que los chilenos querían apoderarse de la bandera, decidió lanzarse del Morro. Antes muerto que ver mancillada la bandera peruana. Antes muerto. A ver, ¿ustedes pudieron observar este personaje, este héroe que se estaba lanzando? Ese héroe que se estaba lanzando de un Morro de Arica, era Alfonso Garte, ¿no? Él se estaba lanzando, antes de que caiga su bandera peruana en mano de los chilenos, él prefirió lanzarse con su caballo al gato. Ese fue Alfonso Garte. Acá tenemos a Francisco Bolognesi, que dijo que no se rindiera y que iba a pelear hasta quemar el último cartucho. Vamos a ver, a ver, vamos a ver qué más nos tiene por enseñar Francisco Bolognesi. Conozcamos un poquito más acerca de nuestra historia. A ver, conozcamos. Francisco Bolognesi, nació en Lima el 4 de noviembre de 1816. Al estallar la guerra con Chile, se le encargó la comandancia general de Arica, cumpliendo su deber con el país. Murió luchando en la batalla de Arica. El 7 de junio de 1880. Tenemos otro héroe, Alfonso Garte. Fue jefe de la octava división en la defensa de Arica. Alfonso Garte dijo, antes muerto que ve mancillada la bandera peruana. Y fue así que Alfonso Garte se lanzó con su caballo y su bandera. Alfonso Garte, ¿no? Esto lo hizo porque estaba rodeado del enemigo. Día de la bandera. Así como la llevamos con gloria y honor, nuestra bandera tiene su día recordando la batalla de Arica. En el que muchos peruanos perdieron la vida por defender al Perú. Rendimos homenaje cada 7 de junio a la bandera y a los valientes héroes que murieron defendiendo nuestra paz. Salve enseña roja y blanca que defendieron nuestros teintos. Salve enseña bendecida de azar y de camino. Eres bella, oh mi bandera, nada igual a tu vecina. Y es tu sombra la que buscan los valientes al morir. Una pequeña poesía o de la bandera. Volumnesi y los suyos encarnaron el cumplimiento del deber hasta las últimas consecuencias. La fidelidad a la patria y a los paradigmas para quienes continuaron su ejemplo y legaron a las generaciones el reto de sostener el honor nacional, la soberanía de la nación y la dignidad del hombre peruano. Muy bien, la batalla de Arita. Entonces, en esta oportunidad, hemos conocido a nuestros héroes peruanos. Hemos conocido primero a don Miguel Grau, llamado el Caballero de los Mares, quien peleó en el combate de los ramos. Él estaba a cargo de un gran buque llamado el Huáscar. Luego hemos visto a un pecador que nació en Chorrillos, que nadaba de Lima a Callao, llevando mensajes. Y que fue torturado, fue capturado, ¿no? Y que dijo, si mil vidas tuviera, gustoso la daría por mi patria, llamado José Olaya Balanda. Finalmente, también tenemos acá, ¿a quién? A Francisco Bolognesi, que a pesar que tenía pocos soldados, pocas provisiones, también era valiente. Y peleó hasta quemar el último cartón. ¿Y cómo se llama este personaje, este héroe que se lanzó con su caballo y su bandera? ¿Cómo se llama? Alfonso Ugarte. Entonces, hoy hemos conocido a cuatro héroes de nuestra patria. Hemos dejado, entonces el día de hoy hemos conocido a cuatro héroes de nuestra patria. Entonces, ahora sí, les voy a mandar su ficha para que ustedes puedan desarrollar y puedan trabajar. Hemos conocido a Miguel Grau, a José Olaya Balandra, hemos conocido a Francisco Bolognesi y a Alfonso Ugarte. Son héroes de nuestra patria que dieron su vida por nuestro Perú. Que dieron su vida por salvar su bandera. Todos eran valientes, eran muy valientes. Muy bien, chicos, entonces, espero que les haya gustado la plástica de hoy del personal social. Y hemos conocido un poquito más acerca de nuestros héroes peruanos. Muy bien, niños, entonces, nos vemos hasta la próxima clase. Adiós.